Cosas que pudiera hacer el intendente, pero no la hace. ¿Hace cuánto tiempo vive acá? De otro día. Ahora, el 2020 va a ser 10 años. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Mendoza, porque allá estábamos trabajando. Y bueno, allá se complicaron algunas cosas, y acá tenemos parientes también, así que vinimos a ver qué podemos hacer acá también. Lo cierto es que tienen trabajo ustedes. Sí, acá tenemos trabajo. Mi marido trabaja de albañil. 3.000 pesos, pero tampoco es mucho, así que... Por supuesto, eso se sabe, casi nadie nos está alcanzando el dinero últimamente, pero ustedes hace casi 10 años que están acá, y tienen niños que han nacido aquí en General Cabrera, y son niños que son cabrerenses y son la responsabilidad nuestra, también de la sociedad y obviamente del municipio. Sí. ¿Cómo se hace...? ¿Tienen las vacinas, van al hospital, o sea, tienen las vacunas, los chicos? Sí, todas las vacunas, todas las vacunas del tiempo. ¿Cómo se hace para vivir en este frío tan cruel? Sí, y no sé, porque hay que hacer de todo acá. Con una pieza nosotros no entramos, que pudiéramos, aunque sea una pieza un poquito más grande. Claro, además que en una sola habitación ustedes no pueden poner una estufa leña como para calentarse bien. Ahora sí, nos dicen que les han acercado estufas eléctricas para poder calentarse por lo menos a la noche un poco más pasada. Sí, sí. Los de la... ¿cómo se llama? Los de... La asistente social los trajeron ayer dos estufas eléctricas y bueno, con eso más pasable la noche, por lo menos los chicos están más calentitos. Bien, y las chapas esas no las tenían antes. Ahora, ¿se las trajeron ahora? No, no, eso la teníamos nosotros. Ah, bien. La tenía ahí, yo ahí, después me sacó todas las cartas y pusimos las chapas. Bien. Por uno... Bien. ¿Qué están pidiendo el gobierno de Carazo? ¿Qué le están pidiendo? Una... Si nos pueden ayudar. Que nos ayuden un poco, que nos ayuden, porque nosotros no podemos, no nos alcanza la plata. Vos tenés tu marido que trabajas del baño y si les acercara el material se podrían ampliar la pieza, ¿verdad? Sí, pero de todos modos acá quieren que salgamos igual. Ah, ¿no quieren que se queden acá? Exacto, no. Nosotros también por eso estamos, o sea, así porque no sabemos para dónde irnos directamente. ¿Y a ver qué razones quieren que se vayan de acá? Porque acá, no sé, no sé, porque acá ayer casualmente estaban mis tías acá que lo estaban ayudando a limpiar las cosas y el señor de acá al lado, o sea, él vendría a ser el dueño e insultó a todos y, bueno, eso pasa todos los días. Y nosotros estamos pagando luba acá y lo que pagamos es mucho. Estamos pagando 500 pesos y por ahí viene la boleta, 1.600 pesos y a nosotros lo piden 470, 500 pesos. Para calentarse, bueno, la leña, ¿la van a buscar en algún lugar particular? Sí, acá el monte que está para aquel lado lo vamos a buscar ahí. ¿Todos los días ese trabajo? Todos los días, todos los días. O sea, acá se llega de trabajar, por ejemplo, los hombres y ella que trabaja, se llega de trabajar y se tiene que ir a buscar leña para bañarse, se calienta el agua ahí. ¿Van ustedes o mandan a veces a sus hijos? No, vamos nosotros. ¿Niños de qué edades tienen viviendo acá? Mi hija tiene 3 años, el mayor tiene 11, que es el de ella, el otro tiene 9 y el más chiquito tiene 8. La gente que está viendo esto, la gente que está viendo esto, ¿con qué podría colaborarles a ustedes? Y ahora para lo que les hace falta a los chicos es ropa y calzado. ¿Los números de calzado? Porque hoy me estaban preguntando, la gente quería acercarnos. Son del 41 y del 40 y 38. Bien, ¿y los chicos? ¿Qué número calzan? Por eso es... Ah, bien, bien, bien. ¿Qué te pasa a vos cuando ves a tus hijos pasar frío y todo el tiempo, bueno, hacer el fuego todos los días, pelearla, a veces no se llega, no se llega a fin de mes, el tema de tener el pan, pensar todo el tiempo en tu cabeza, ¿cómo hago para darle una mejor vida a mi hijo? Sí, hay que salir a rebuscarse, en todo, ¿no? Buscar lo que sea, alguna changuita por ahí, si no hay para hacer... ¿El municipio pudiera funcionar un terreno donde ustedes se pudieran levantar su casa y algo de material que ustedes pudieran pagar por mes, aunque sea de una bolsa de pola, devolver eso al municipio, eso se puede hacer? Estamos listos para eso, si colaboramos así con todo eso. ¿A gente te compra leña? Sí, a veces compran, a veces juntamos maíz y así vendemos por bolsa, sí, son maíz también. ¿Trabajas por tu cuenta? Trabajo por mi cuenta, pero así de ayudante de albanil, sí, también. ¿Mucha discriminación? Porque no son de Córdoba, no son de Cabrera, ¿cómo lo vivís vos? Eso es cierto. ¿La discriminación es por parte de la gente o por parte de la gente? Yo la vi por parte de varios, o sea, no sé, siempre que... O sea, yo no soy de salir, yo antes cuando llegué acá por primera vez salía, ahora no salgo porque me da vergüenza, porque la gente... ¿Tan hecho sentir mal? Exactamente. Y bueno, no salgo más. Y eso es importante cambiar nosotros como sociedad. Sí, sí, porque eso duele mucho, o sea, nosotros no queremos vivir como estamos viviendo, pero no nos queda de otra. Sí, han demostrado que son muy trabajadores y emprendedores, ¿no? Sí, sí, somos gente humilde como el resto. Bueno, aquí en el barrio está el centro vecinal, se podrían acercar también ahí a pedir algo de colaboración, ya les vamos a acercar los contactos. La gente también tiene que aprender a tener empatía, a ser todos solidarios. Pero el general cabrera por lo general es muy solidario. Creo que ahora, cuando haciendo el caso, los van a ayudar mucho más. Sí, la gente, por lo menos a nosotros nos ayuda bastante, un montón, y eso lo agradezco. Bien, bien. Los chicos ahora nos decían que van a retomar la escuela a partir del lunes, ¿necesitan guardapolvos, algo? Si le faltan guardapolvos, los útiles, cuadernos, lápiz, mochilas, si se puede también. Bueno, y si alguien necesita que alguno de ustedes vaya y realice alguna tarea para remunerar en su casa, o sea, trabajo que les puedan ofrecer, ¿están dispuestos? Sí, para cuidar al chico, gente grande, no importa, yo estoy dispuesta a trabajar. Te escuchábamos recién, ¿no? Cuando hablábamos con el señor, es que es duro todos los días, ¿no? Tratar de pensar que tengo que tener el pan en la mesa. Sí. Hay veces, sinceramente, que se quedamos sin comer nosotros los grandes por darle a los chicos, y eso a mí me duele mucho, porque yo ya lo pasé y no me gustaría que mi hija lo vuelva a pasar. A veces sentís que no das más, ¿no? Hay veces que, sinceramente, no tengo ganas de vivir. Ya no tiene sentido mi vida así. Me conté que nosotros, juntos, no vamos a hacer posible, quédate tranquila, la gente general que ahora es muy solidaria, me está escribiendo la gente general de esa, y les parece que también va a colaborar con ustedes. Así que... ¿Creen en algo? ¿Creen en Dios? ¿Creen en... ¿Cómo piensan? Dios lo tenemos presente siempre. ¿Le piden a Dios? Siempre. Todos los días. Se desprende una vela, les rezamos todas las noches. Pero bueno, ahí vamos de a poco a poco. Sí. Hay mucha gente que está como ustedes así, en una situación precaria. Y yo he visto mucha gente así. Mucha gente. El intendente me decía que no se ha acercado todavía. No, no se ha acercado, en ningún momento se acercó a ver, porque saben todo cómo estamos, pero ni uno se acercó. Lo único que se ha acercado son los... 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 social, pero nadie más. fue esta semana cuando los vecinos empezaron a hablar mucho de esto en las redes sociales que vinieron los asistentes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tus hijos te preguntan por algo en particular y a veces no sabes qué contestar? Sí, sinceramente, las otras noches cuando llegaron... antianoche cuando llegaron los de la asistente social, los chicos lloraban, porque pensaban que se los iban a llevar. Mira. Y bueno, y acá entre todos los calmaban un poquito, porque ellos estaban muy acostumbrados con lo que son los abuelos, los tíos. ¿Por qué pensaban eso? ¿Hubo algún tipo de insinuación? Y porque acá se habla mucho ese tema, o sea, porque lo escuchan de la gente de afuera y bueno, y ellos tienen miedo con él, por eso, así que bueno. Creo que esta situación nos va a enseñar mucho a todos, a nosotros como sociedad replantarnos muchas cosas, las cosas que se hablan, que se dicen frente a los niños, la manera de mirar al otro. Estamos en circulación oeste, bueno, llevando las imágenes de una familia, ¿no? Es otra realidad que se está viviendo aquí en Barrio Argentino de General Cabrera, Circunvalación Oeste. Está toda rota, y eso es lo que nos hace falta. Bien, bien, una cocina, una garrafa, y bueno, ropa, calzado y los útiles para los chicos para que vuelvan al colegio, eso es muy importante, que ellos vuelvan a la escuela, que se reinserten en la sociedad, para que la realidad del día de ellos cambie. Y si hay algún televisor que no lo utilizan para los chicos que no tienen televisor, bueno, ¿algo para agregar, Marcela? Y si se puede, quisiéramos una heladera, porque nosotros a veces compramos carne y no sabemos dónde ponerla. Sí, se funde todo. Se funde toda la carne y no sabemos dónde ponerla. Claro, porque ustedes tienen electricidad, a lo mejor la gente por ahí no sabía esto. Ustedes tienen electricidad, les haría falta una heladera, y bueno, obviamente que el Estado municipal se haga presente. Acá estamos en el barrio argentino, Circunvalación Oeste, bueno, y esta familia que pide ayuda, ¿no? Al gobierno local y también a los vecinos de esta zona. porque la plata no los alcanza, pero si la gente pudiera ayudarlo, nosotros estaríamos muy agradecidos porque lo que hacemos lo hacemos por nuestros hijos. Yo veo la seguridad de ellos. Por supuesto, muchísimas gracias.